Para quienes nos siguen en la cuenta de primera línea queremos informarles que esta mañana si amanece el zócalo de la ciudad A pesar de la gran afluencia turística que se tiene en estos momentos pues es bastante la basura que se encuentra ubicada en este punto También queremos informarles que vendedores ambulantes empiezan a instalarse ya en el zócalo de la capital Ambulantes que habían sido retirados hace algunas semanas pues ya empiezan poco a poco a llegar a este punto Reporto para primera línea Ernesto Rojas